Suman 100 muertes violentas de mujeres en Hidalgo durante 2022. De enero a noviembre de este año, se registraron un centenar de muertes violentas de mujeres, de acuerdo con un conteo realizado por la Organización de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, CENAC, que preside Rafael Castelar Martínez. Lo anterior representa un incremento de 56.2% en relación a todo el año pasado, cuando dicha organización civil documentó 64 fallecimientos violentos de féminas. Este fin de semana, dos mujeres fueron halladas sin vida en los municipios de Acatlán y Mineral de la Reforma. Con información de Juvenil Torres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.